Música Muy bien, entonces nos vamos de nuevo a una vez identifico con quien lo hago entonces llega el momento del encuentro, recuerden arrancan con su corte y después cuando estén convencidos de que usted fue capaz de hacer el proceso, que se siente cómodo, empiecen a enseñar y vas a seguir las instrucciones que yo les di a mis líderes, funciona ¿Qué hacemos en esta entrevista? ¿En esa hora qué es lo que trabajamos? Tres partes tienen la entrevista, la primera es ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y cómo lo puedes lograr? Cada parte de la entrevista debe durar, por cronómetro la ponemos que dure 15 minutos si el candidato es muy bueno le damos 5 extra, o sea la gente se da cuenta que el cronómetro funciona entonces cuando escucha los 15, si es una persona que habla mucho yo dejo que se note que le sonó el timbre y le digo que voy a dar 3 minutos más pero el cronómetro está puesto para que dure 5 y empiezo a medir cómo es el manejo del tiempo de esa persona me doy cuenta de otras cosas permanentemente yo como facilitadora del proceso de alta entrevista o de entrevista de alto potencial estoy muy observadora no tengo distractores, mi celular queda solamente funcionando para cronómetro cero llamadas, cero entradas de mensajes es muy importante que yo y la líder a la que estoy entrenando líder estén en la misma actitud, si no, eso no funciona y te lo digo porque a mi me pasó, yo tuve que normar eso porque la gente se salía ya vengo rosita y quedaba solo entonces en la medida que yo empecé a pautar y a decirle tú quieres aprender porque mi tiempo vale y el tuyo también y el de la persona que viene vale y es para los 3 se potenció la entrevista, eso no me pasó en las primeras entrevistas, también se los quiero decir bueno vamos a mirar que funciona en la parte de quién es entonces lo primero que hacemos en esa parte de quién eres es conocer el plan 90 nos dice que en el primer catálogo que tenemos que hacer conocerlo nosotros a ellos les decimos conócenos y yo le digo a ellos que queremos conocer entonces le digo a la persona que está sentada Andrés, mucho gusto, ¿cómo estás? mi nombre Rosa Torres, bienvenido de esta entrevista María Cristina me habló maravillamente me habló cosas extraordinarias y me dijo que me iba a presentar una persona de alto potencial yo quiero saber si tú sabes a qué vienes una cosa, la persona ya está afiliada o sea la persona ya sabe y es un patrocinador es uno de ese listado es uno de ese listado entonces el tema es que tú ya estás reclutando es la primera condición yo no me siento con alguien que acabó de entrar y que no ha demostrado el resultado porque la labia y el empate la cuenta todo a mi muestra de resultados entonces cuando la persona me trae un reclutador yo le digo, bueno, cuéntame, le digo María Cristina era importante conocerte me presento, le digo yo permanentemente hago embustia de diamantes y esta es una entrevista que saldaremos me hablaron muy bien de ti vengo a conocerte y para eso vamos a tener un intervalo de 45 minutos a una hora contigo donde te vamos a conocer la entrevista va a tener el siguiente guión vamos a invertir los 15 primeros minutos en saber quién eres los siguientes que quieres y los últimos minutos en cómo lo puedo lograr ¿estás de acuerdo? ¿tienes el tiempo? porque si la persona no tiene el tiempo pues no la voy a dejar ir pero a mi me ha pasado que alguien me ha dicho que viene con 15 minutos entonces yo le digo María Cristina sí en buena hora pero Cristina tu libro va a saber acerca del tiempo ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? no hay nada más porque la señora que sí había reclutado como 5 no pudo me canceló entonces le dije Andrés y entonces yo decía callada no hablo yo voy a manejar la entrevista entonces si él me decía no sé cuánto no, no sabía que era una hora le digo ¿cuánto tiempo tienes? entonces me dice tengo media hora le digo bueno vamos a ver qué minutos tú me vas diciendo una vez me llegó el de la marcha de la familia en la marcha de la familia y le dije para ti que es más importante Andrés siga la marcha de la familia o definir tu futuro financiero y llegó y se quedó y me dice la marcha de la familia es muy importante le digo por eso quiero entender para saber a qué tiempo me ha construido y le digo lo para mí es más importante el futuro financiero entonces ¿cuánto crees podemos disponer para esta empresa? sabemos no que hemos dado y se quedó y no pasó marchó por su independencia y así entonces lo primero que hago es arrancarla definirle qué va a pasar qué va a sonar el cronómetro y arranco arranco con la persona le digo voy a presentar quién soy yo y para eso voy a contarte no qué cargo tengo sino quién soy yo y le digo y le digo quiero contarte que Rosa Torres desde niña ha sido una persona muy disciplina ha sido una persona conciosa ha sido una persona estudiosa ha sido una persona visionaria competitiva le gusta trabajar en equipo permanentemente ha ocupado muy buenos lugares de chiquita y le cuento cosas de mí recuerdo que la gente dice que mí de mí que yo soy una persona confiable que sé entrenar que sé enseñar eh que adicionalmente confronto esa soy yo te cuento adicionalmente que soy casada bueno antes de contarles que soy casada voy en orden cronológico la verdad digo te quiero contar que cuando termine mis estudios de bachillerato decidí estudiar psicología y si volviera a escoger carrera volvería a ser psicóloga sin duda me apasiona mi carrera también hay que contar que me casé tengo un esposo que también trabaja en el área comercial tengo dos hijas una de 21 años otra de 9 años son mi motor son mi inspiración trabajo con esta maravillosa compañía hace ya casi 15 años y mi rol mi propósito de vida tiene que ver con el desarrollo eso es un poquito de mi eso es un poco de mi historia quien eres tu y cuando yo digo eso y suelto esto ustedes no se imaginan lo que pasa que creen que pasa a ver a ver a ver a ver Martica se puede intimidar se intimidan se puede intimidar se puede intimidar se puede intimidar a ver que más que más pasa se ponen colorados se ponen colorados que más como esto es una cosa que estamos sentados realmente yo me demoro tres minutos tres minutos también cuento que me encanta cocinar cuento hoys cuento un poquito de cosas mías mis valores más importantes del respeto la honestidad la responsabilidad eso es un punto de mis hijas y pasa rápido cuando yo suelto esta pregunta de quien eres la gente dice si la que se intimida y eso para mi es una variable de evaluar muy importante porque es que María Cristina me esta presentando su posible candidato a líder y yo tengo que evaluar el potencial porque si la persona se intimida me esta hablando de su autoestima me esta hablando de muchas cosas que son importantes en el desarrollo de un líder y que me va a permitir liderarlo y enseñarle a María Cristina a liderarlo entonces si yo miro de esa manera si yo le digo bueno yo soy ese vecino que no tiene ni idea que es eso ni porque recome lo intimido si yo digo yo soy la gerente regional de la zona oriente y empiezo a hablar de mis títulos la gente no fluye así es eso si usted dice si yo soy diamante viajado no lo cuenten ahí no lo cuenten quien es usted pero si cuenten esos potenciales correcto que mas preguntamos la gente mire tiene dos cosas hay gente que dice yo que le puedo decir yo soy ama de casa tengo un esposo y dos hijos y se quedan callados entonces eso de inmediato me da una alerta wow y les voy a contar a los que han leído Juan estudia liderato situacional eso es como esta persona ve en este candidato un BMW pero cuando esta persona se presenta así yo veo un Renault 4 si entonces yo digo pues ella lo quiere llevar a nivel de BMW con el motor de un BMW y yo no veo que este tiene motor de Renault 4 entonces tengo que irle cambiando el motor no quiere decir que no vaya a servir me va a servir me va a servir lo voy a potenciar pero va a implicar trabajo seguimiento me va a implicar tiempo tiempo me va a implicar un plan de trabajo trabajo más con él el desarrollo del ser y del hacer y tendrá que empezar por mejorar su autoconferencia entonces si yo no descubro eso en la primera parte la segunda y tercera parte en entrevista no funciona ¿correcto? ¿qué he encontrado? personas que le dicen Rosa yo al igual que tú soy una persona visionaria yo al igual que tú soy una persona emprendedora y yo aquí ya encontré chévere ya empieza no la sintonía sino la empatía el lenguaje nivedad eh corporal se nivela eso que llamamos los psicólogos el rapport se nivela ¿sí? aquí ya empieza la entrevista chévere si la entrevista no fluye y me encuentro con la persona que tiene un nivel de autoconfianza bajo ¿qué empiezo a hacer? le empiezo a decir a la persona ok cuéntame un poquitico quién eras tú de niño o de niña y eso ayudo háblanos hagámosle cuenta que todavía no te encontraste con tu esposo ni con tus hijos porque eso me está hablando del reconocimiento se me habla de muchas cosas hay gente que no conoce nada más que el mundo que vive hoy en día pero no recuerda su pasado su vida y los sueños y este negocio se trabaja con sueños material y materia prima ok entonces pues sí él empieza así yo al igual que tú y empiezan a hablar yo tengo yo soy administrador de empresas tengo una especialización yo trabajo en tal lado tengo tantos hijos yo siempre anuncio en esa parte de la entrevista yo siempre anuncio mi management team mi líder está tomando apuntes y si no está tomando apuntes le digo María Cristina y yo estamos tomando apuntes sin necesidad de mirarla porque yo rara vez miro al empresario a mi líder yo nunca lo tengo a los ojos como si le puede echar gotas o sea nunca se lo digo yo lo único que hago es ella está ahí y mi comunicación mi lideración corporal es 100% con Andrés pero si menciono para que si no está tomando notas yo también voy a tomar notas de lo tan importante que tú nos estás diciendo ya que si me empiezo me ha pasado que cuando anoto y hablo con la gente y lo ven como descortesía tú haces algún approach para decirle te molesta si anoto porque hay gente que a mi me ha pasado que se fueron curiosos por mirarnos a los dos y anotar yo cuido mucho Sebastián de estar en contacto cuando tú estás tú puedes tomar notas como yo siempre digo voy a tomar notas él ya sabe entonces porque todo lo que tú me estás diciendo es tu entrevista de alto potencial y no quiero que se me olvide ni se descargue nada entonces lo ven súper nunca me ha pasado y la gente se incomoda pero si ojo porque yo también el retroalimentado ya cuando acompaño que toman acúnticos es más alguien puede sacar la tablet y es bastante incómodo si? entonces tome acúntes en un cuadro la gente la gente lo siente más confiante pero en esa parte es muy importante ellos inclusive dicen yo tengo que tomar acúnticos no no, te estamos conociendo hoy tú eres el protagonista tú eres la persona alcaestrella entonces la persona fluye y cuando yo tengo una persona reconocida edificada la persona abre todo su potencial por eso se llamo entrevista de alto potencial porque saco lo mejor de ella con el tipo de delitos correcto que otra cosa hago le pregunto sus cualidades entonces la gente no siempre dice las cualidades que la dice la dice sino le digo ¿qué dicen la gente de ti? ¿qué dicen de mí? que soy mal geniao yo no le digo bueno antes de empezar con las cosas que tienes que mejorar ¿qué dicen la gente de ti? por ejemplo ¿qué dicen tu esposa? ¿qué dicen tus hijos? ¿qué dicen tus hermanos? ¿qué dicen tus amigos de ti? entonces sale todo lo bueno yo en esta entrevista no trabajo porque es que las oportunidades las cosas por mejorar se evidencian por sí solas por eso si usted no tiene buena ni idea de escucha tiene que estudiar tecnicado tiene que hacerse un curso por online de escucha o sea hace un cursito de coaching hermano te digo ¿por qué va a perder plata? le pregunto sus fortalezas le pregunto a la media que va surgiendo ¿sí? que dicen la gente ¿cuáles son sus valores? ¿qué es eso que tú le enseñas a tus hijos? y me dicen uy yo al igual y se nivelan mucho y también evaluó la escucha dicen yo al igual que tú también les enseño responsabilidad entonces eso me encanta porque yo digo esta persona es potencial si llevamos 5 minutos de entrevista y ya estamos conectados es una persona bien hasta el momento va pasando la prueba ¿qué te hace feliz? ¿qué te hace feliz? una pregunta y dicen ay ¿qué me hace feliz? pregunta difícil también dos preguntas ¿quién es usted? y ¿qué te hace feliz? no me hace feliz que mis hijos estén bien que mi familia tenga las cosas necesarias que puedan a mis hijos crecer que yo pueda realizarme como persona y yo a ustedes les hablaba en un entrenamiento pasado de las cuatro cosas que definimos los seres humanos como esto uno es reconocimiento otro desarrollo personal el siguiente es apoyar a otros y el otro es el tema de las ganancias entonces cuando una persona dice ayudar a otros yo digo ah esta tiene un perfil contributivo cuando la persona dice para mí es muy importante estudiar para mí me hace feliz desarrollar yo ah si tiene un perfil intrínseco si la dejo invitar y todo eso lo voy tomando pero lo voy asociando una serie de cosas que hay que tener librado aquí nada es piedra suelta todo tiene un cajón donde entra de manera perfecta por eso la escucha tiene que estar muy bien afinar lo siguiente que yo hago es que me pregunto ¿qué te da miedo? ¿qué te reta? cuando digo ¿qué te reta? me dicen que me digan que no soy capaz entonces yo ahí viene como termino la entrevista ¿a quién no eres capaz de volverte 21 en 4 catálogos? no me dice me reta cuando me dice que no soy capaz y yo digo ¿a quién no eres capaz de volverte 21 en 4 catálogos? porque si le intimida pues no se lo puede decir ¿si? depende por eso mi escucha tiene que estar en un nivel guau ¿correcto? la siguiente cosa que le pregunto es ¿qué le da miedo? y resulta que la persona me dice me da miedo hablar en público y yo no lo conocía entonces vengo a una reunión de Sarpio no ha leído la guía no ha pasado por curso 1 no ha pasado por curso 2 y todo ¡bravo! pasé el prem de Sarpio la locura así y todo es que no vuelve ¿por qué? porque lo puse en su zona de mayoría no regreso de mí entonces por eso es importante preguntar que te da miedo a mí me han dicho fracasar en la vida a mí me da miedo perder mis hijos perder mi trabajo y eso me potencia para a partir de los miedos darle seguridad en el cómo lo vas a hacer y en el qué te ofrece origen si no hago esa pregunta es como si quedaras un piso mi arranque ¿correcto? lo siguiente que pregunto es ¿cuántas horas diarias tienes pensado dedicar al negocio? ¿durante cuánto tiempo? ¿se acuerdan que yo les compartía a ustedes en las entrevistas que hacen Eric Ward cómo concretar a tus prospectos y se pregunta ¿cuántas horas? ¿durante cuánto tiempo? ¿qué haría que cambiar a eso? ¿sí? porque esto es tan importante manejarlo porque de ahí partimos y otra cosa que me pregunto siempre es ¿cuánto dinero puedes invertir cada 20 días? y si la persona me dice a mí en ese momento que puede invertir cada 21 días 150 mil yo le pregunto ¿aparte de tu compra personal? o sea es una pregunta clara y dice sí, claro aparte de mi compra personal igual bueno entonces María Cristina tú tienes que apuntar ahí sí lo hago tomarlo entonces si me dice siempre me dicen más de 50 mil pesos hay una entrevista cuando me dicen 50 mil pesos yo le digo toma nota es siempre valido aparte de tu pedido persona que dice sí entonces te vas a pedir el siguiente material y saco la guía de la oportunidad y le digo vas a pedirla con el código vas a comprarte este libro porque tú quieres ser líder 80, 10, 88 toma nota entonces toma nota y le digo y le digo qué debe hacer con el material pero lo primero que le estoy invitando a los líderes a decir y les ha costado mucho es a invertir cualquiera quien le dice que el bolsillo él aguanta yo le aguanto la guía el plan de éxito los catálogos porque pues es un presupuesto no es el mío es lo que se está diciendo y le pregunto esos 150 mil ¿es desde ya? sí a los que me dicen el cuaderno que necesitamos llevar la guía de formación a los que te gusta formar que te recomienda este cuaderno lo puedes adquirir con el líder sí o sea es importante a la gente darle su herramienta de trabajo de su propio recurso ¿correcto? voy entonces esa es la parte de quién es me encuentro con cosas muy bonitas me encuentro con amas de casa que veo que la autoconfianza está mal pero a la medida que yo le voy diciendo él ¿qué más dice? entonces cuando veo que la confianza está baja ahí sí viene María Cristina ahí sí le voy a hablar a María Cristina y le digo María Cristina ¿tú qué me dicen Andrés? adicional a todo lo que le ¿cuál es tu opinión de Andrés? Andrés y él siempre tiene algo bonito para su madre siempre me encanta yo le digo cuando has trabajado con él el tiempo que llevas ¿quién te ha gustado? ella no va a quedar mala ahí y abra la vida me encanta y eso eleva la autoestima ¿sí? potencia a la persona entonces cuando estamos en estos 15-20 minutos a veces los más 20 porque es tan potente tan rico con el candidato que el candidato se siente ¡wow! eso no quiere decir que vaya a ser diamante pero se siente guau no sean mis ilusiones porque eso no es tan no estaríamos llenos de si del 80-20 muy bien la persona me dice que no tiene para invertir que no tiene para invertir nada le digo que es un negocio en el que vas a tener que estar haciendo inversión y que de tus ganancias tendrás que sacar mínimo 10 o 20% para invertir pero difícilmente me dicen que no digo como esto es un negocio y como tú vienes y además me cuentan que han hecho yo les pregunto antes de mi friend ¿qué hacías? ¿a qué te dedicas? ¿cuándo has trabajado? ¿qué has trabajado? ¿sí? ¿cuál ha sido tu mayoría? entonces eso va fluyendo eso no es que se demoró mucho salen muchas cosas de la gente importante ¿qué necesito yo? esto es de lo que necesitan ustedes pero antes bueno sí vamos a hacerlo después de esto ¿qué necesito yo? como líder para hacer esa primera parte de la entrevista ¿qué necesitan los destinidos de Bogotá Bogotá para estar en capacidad a la hacer esa entrevista? necesita de su ser recuerden que eso es una cosa del ser y el hacer pero si su red aún no está creciendo no se pongan en el libro pónganse a la prospecta ¿correcto? eso es importantísimo hay de ir prospecta para que tengan con quien practicar el libro entonces es muy importante mantener ese nivel de hacer y ser entonces ¿qué le pregunto yo a la gente? o algo que noto yo más bien cuando yo he visto con los líderes que los líderes dicen ay los hijos yo creo que si usted hubiera preguntado eso a mí yo no hubiera sabido qué contestar yo no sé quién soy yo me han dicho los líderes mientras usted preguntaba y le preguntaba a Andrés yo me preguntaba quién soy yo entonces primero es cómo está tu nivel de autoconfianza pese a lo que te haya pasado tu título no dice quién eres tú tú es lo que eres desde niño ojo con eso ustedes no pueden Bogotá no pueden sentirse que no es un equipo ganador porque hoy no tiene un título recuerda qué te ha hecho especial en esta vida no solamente en Oriflén en todas las etapas de tu vida en tu primaria en tu bachillerato en tu primera infancia quién era quién era esa persona que viene ahí desde el interior que has transformado que has cambiado que te has potenciado tienes que tenerlo súper claro la otra cosa es cómo está tu inteligencia emocional cómo está el manejo de tus emociones porque a veces también descubro que cuando hay alguien que dice algo dice algo y esta líder no está bien está yo no sabía que era que estaba pasando por esta situación ¿sí? una, dos pero yo a usted le dije no se lo olvide ¿se acuerda que yo a usted le dije? entonces llegó el manejo de la ira de la emoción ¿cómo la tiene esta persona? cuando empieza a decir ¿se acuerda que yo le dije lo del inicio perfecto? ¿se acuerda? ¿se acuerda? yo no estoy evaluando la que se tiene que evaluar es ella que es importante lo que ve en mi entrevista la escucha enfocada usted tiene que tener la escucha enfocada la escucha enfocada es primer nivel que se dice cómo lo está diciendo y la escucha enfocada es cuando yo logro sentir el sentimiento que está saliendo a floje en cómo lo dice cuando se emploran la voz cuando siento que palpita el corazón cuando se ruboriza la persona eso se escucha enfocada es tercer nivel de escucha y ahí es donde hay conexión total por lo menos ustedes tienen que avanzar al nivel de escucha a dos qué dice cómo lo está diciendo que está transmitiendo en su mensaje y la cosa más importante edificar y edificar importantísimo cuando la persona le diga te digo tú estás en una de las mejores organizaciones de un grupo por no decir lo mismo yo no estaba ¿verdad? yo no sé siempre le digo eso a mi líder que está acá muy importante para mí muy importante la cuenta yo quisiera levantar la mano la mesa que aprendió algo en esta primera parte que sabe que puede potenciar en sus entrevistas de alto potencial que le hagan hacer esta primera parte regalémonos un aplauso porque eso es interesante vamos a hacer algo antes de ¿qué quieres? y como usted necesita tener autoconfianza van a hacer una prueba en su cuaderno usted va a decir quién es usted en 30 segundos va a describir sus principales características si te van a presentar si te van a presentar algunos de ustedes para mí los que yo elija ¿correcto? ¿quiénes son? ¿quiénes son? a la pregunta de ¿quiénes son? cuando suene la música se acabó cuando suene la música ¿sabe quién es usted? muy bien muy bien vamos a detenerlos bueno van a anotar el número de cualidades que usted encontró en usted ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo? perfecto ¿cuántos se encontraron? a ambos se les va a dar un catálogo por cada cualidad ¡ay! los todos los catálogos los huevos bueno ¿cómo les puedo? bien porque es que si la autoconfianza no está bien imagínense cómo nos vamos a presentar cuando estemos haciendo la entrevista hay alguien que le costó dificultad que le dijo ¿quién soy yo? maravilloso para potenciar su autoconfianza en cada mesa hay un juego de hojas que las vamos a correr por cada participante y ahora usted dentro de ese listado va a tener dos minutos dos dos minutos para que usted señale de todas esas cualidades usted cual quiere va a subrayar a chulear ahí sí yo tengo eso yo tengo eso yo tengo eso bueno vamos a detener acá ahora cuente y compáres primer ejercicio versus el segundo por favor fuente 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 tuba ¡No, no, no! Bueno, ¿cómo les fue? ¿Bien? Ingrid, pregunta. Vamos a concentrarnos de nuevo acá. Ingrid, primera estación versus la segunda. Según tú, ¿cuántas? A ver, ha puesto seis primero, ahora tengo 27. ¡Súper, un aplauso! 27. Bueno, vamos acá con Blanquita. Blanquita, ¿cuántas cualidades? En la primera etapa, ¿cuántas? Cinco. ¿Y en la segunda? Ah, en la interna. ¡39! ¡Un aplauso! Este aplauso está muy frío, muy aburrido. Nada de desmigar. Un aplauso para Ingrid. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Qué les enseña este ejercicio? ¿Quién quiere compartir corto y sustancioso? ¿Qué les enseña este ejercicio? Esperanza, ¿levantó la mano? Que tenemos tantas cualidades y a la hora de, 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 de primera distancia, como que nos cuesta un poquito el trabajo. Ok, eso nos pasa a los seres humanos, porque estamos acostumbrados a trabajar en una mente muy pobre, una mente pequeña, quien está acostumbrada a la abundancia, a la prosperidad. Y si nosotros queremos atraer eso a nuestra vida, tenemos que reconocerlos a nosotros con la inmensidad del potencial que nos dio Dios. Es muy importante traerlo a tu Dios. Sin orgullo, sin humildad, ese eres tú, ese eres tú. Es importante que te reconozcas y solamente, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Alguien es todo, con lo que voy a decir, si tú no eres capaz de reconocer en ti tu potencial, va a ser imposible que lo veas en otros. No funciona, esa fórmula no funciona. Cuando alguien te dice que por qué hablas tan bonito de otra persona, es porque tú eres capaz de hablarte a ti mismo bonito. Uno desarrolla la posibilidad de edificar en la medida que uno reconoce en uno el potencial y puede ver en otras cualidades también que uno tiene. Entonces es importante que tú estés permanentemente en esa escucha de quién tengo al lado. Porque a veces cuando le preguntaba a los líderes, bueno, cuéntame, ¿qué pasó con Pepita? Ay, no, es que te fijas muy irresponsable, ellas siempre llenan los daos mal, ellas siempre llegan tarde y me hablaban todo negativo. Me decía, con razón no tienes miedo. Sí, con razón no eres, no lo malo. No eres, no lo malo. ¿Y a ti cómo te va? No, pues yo siempre hago todo bien, también a veces son tantas semanas, entonces sí, con razón te va, cómo te va. Sí, entonces, ¿cuál es tu posición en la vida, reactiva o proactiva? Y la primera forma de cambiar es autoconfianza, ¿correcto? Suscríbete a nuestro canal en YouTube, dale me gusta a este video y conoce más de la Red21Up en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Visita también www.andresospinamorales.wixsite.com y conoce más sobre nuestro maravilloso estilo de vida que tenemos para compartir contigo. ¡Suscríbete al canal!